Muriéndonos de hambre, pero aquí al pie del cañón, ¿no? Ya es muy tarde. Ya casi, ya casi. Javier Bravo y Fernando Velázquez, como todos los viernes. Bueno, pues la noticia se brincó ayer, la ruptura de la alianza. No por esperada, sorpresiva, yo creo que de todas maneras. En político uno piensa que siempre se llevan las cosas al límite y luego se pueden arreglar. Es más, Santiago García todavía piensa que se pueden arreglar. Pero pues el verde eleva el tono este tenso que se ha venido dando con este comunicado ayer al Instituto Electoral. No sé cómo vean ustedes las cosas. ¿Creen que está pintando el verde, como piensa Santiago, o que ya sea definitivo? No, realmente yo creo que esto ya es definitivo. Y si no fuera así, creo que el verde con la maniobra que hizo ayer simplemente puso la bola en la cancha del PRI. El verde siempre acusó que el PRI nunca tuvo la disposición de negociar, de entablar diálogos, sobre todo en el método de elección. El PRI estaba y está puesto y confirmado en que va a ser asamblea de delegados. El verde sabía que este método simplemente no iba a favorecer. Y hablaban por ahí de proyectos ganadores, ¿no? Este discurso de los proyectos ganadores que deberían ser encabezados por personas que pudieran ofrecerle a la ciudadanía este proyecto de una manera que pueda ganar las elecciones en 2015. En rentabilidad en votos, ¿no? Era muy dirigido hacia el caso de León, ¿no? En el caso de León es muy claro que el PRI o Martín Ortiz, nadie los tumba de la elección. Y el verde jamás estuvo de acuerdo en este punto. Y simplemente creo que es un factor, si no el principal, sí uno de los que orilló al verde a simplemente decir, ¿sabes qué? Mejor cada quien, vamos solos. Sí, es una cuestión sorpresiva. Yo creo que sí lo es porque al final de cuentas muchos pensábamos que este estirallafloj en el que metió el partido verde al PRI tenía su epicentro en buscar más posiciones, ¿no? Era con la cuña con la que estaban tratando de modificar el acuerdo o finalmente tener un poco más de protagonismo dentro de las candidaturas. Pero creo que también es consecuencia de algo que pasó dentro del PRI y que pasó durante este último periodo, la última parte del 2013 y este que es el 2014, que es el arribo de un grupo político nuevo a la dirigencia estatal del PRI. La relación no es la misma que tuvo el partido verde en relación al 2012, en el pasado proceso electoral. Los actores eran diferentes y las condiciones eran muy distintas. Vamos, el partido verde en ese momento tenía una fuerza específica, parte finalmente de una línea nacional que seguían los arroyistas, los torreslandistas, todo ese grupo político que hoy en este momento no está vigente en la dirigencia estatal del PRI. Esta dirigencia estatal del PRI de Santiago García venía a recobrar y eso fue un lema de campaña, fue una promesa que él dio a los militantes de recobrar los espacios para grupos políticos que habían sido marginados en el 2012. Y en esa operación pareciera que Santiago García tomó una postura mucho más enérgica para algunos incluso soberbia, para volver a retomar las riendas de la elección y la designación de candidatos de su partido. Y en ese sentido, pues uno de los, en el caso de León específico, uno de los que tendrían que ser beneficiados tendría que ser Martín Ortiz, porque era finalmente el grupo en ese momento dominante en el prismo leonés. Y por poner solamente un ejemplo, habría que revisar los demás municipios, pero en el caso de León quedó muy claro que el Partido Verde no iba a ceder finalmente ante un candidato que para ellos era inviable. Pero yo creo que tiene que ver con mucho del manejo político que tiene esta nueva dirigencia. Yo creo que tienes razón, nada más con un matiz. Santiago García López y el equipo que comanda nunca se puso por encima de los factores que le dieron apoyo. No se puso por encima de Bárbara Botello, de Gerardo Sánchez, de Miguel Ángel Chico. Depende mucho de ellos todavía. Y en el caso de León, quien está mandando la señal clara de que es Martín Ortiz y nadie más, es Bárbara Botello, no Santiago García López. Entonces, es un dirigente del PRI al que se le impone una militante del PRI, así sea poderosa por ocupar la alcaldía leonesa en este momento. Y entonces se pierde la visión general por la visión local de León. Pero bueno, eso habla de una falta de habilidad de Santiago García López, de asumir verdaderamente la dirigencia del partido y lograr que lo respete quienes lo llevaron al poder. En todo caso, ya lo llevaron, ya él está enfrente y él es el que tiene la visión de conjunto para ver qué puede ser mejor para el PRI. Nunca lo logró, se sometió al imperio de Bárbara Botello en León, se le entregó casi como franquicia. Pudo poner a Chachi, si a quien quiso, aquí en León, aquí no hubo movimientos. Y bueno, en el pecado... Por ahí al EMT, en el EMT también, de manera ilegal. Exactamente. En el pecado llevó la penitencia, ¿no? O sea, León hace naufragar al resto de la alianza. No sé cómo lo vean. Sí, definitivamente otra vez las negociaciones entre ambos partidos dejan descubierto esto que mencionas, Arnoldo, que Santiago García es simplemente el que ejecuta instrucciones que recibe de los tres que lo impulsaron, ¿no? Que al final de cuentas es como si fuera una dirigencia tripartita, Gerardo Sánchez, Chico y Bárbara. Pero otra cuestión, retomando el tema de lo sorpresivo del rompimiento de esta coalición o de esta alianza entre PRI y Verde, es que todos esperaban que las dirigencias nacionales o que desde las dirigencias nacionales viniera la instrucción hacia las dirigencias locales en el decir, como quieran, pero ustedes dos tienen que ir juntos. Y sobre todo la del Verde, porque la del PRI sabemos que tiene una muy buena relación con el Verde Ecologista, pero la dirigencia local del Verde estaba esperanzada precisamente en lo que sucedió ayer, en que tuvieran al menos esta capacidad de maniobrar a nivel local. Y ahora será interesante ver todo lo que viene después de este rompimiento, quiénes son los candidatos del Verde, cuál es su opuesta. Y bueno, habrá que esperar. Y el PRI, la manera en que invita al Verde Ecologista a que reflexione, creo que es muy torpe. Y creo que al contrario, en lugar de tratar de limar a las perezas, es como un discurso muy belicero. Es como diciendo, no te la creo, ¿no? Nomás estás enojado por rato te vas a intentar y eso no ayuda mucho. Pero eso confirma la tesis de la soberbia, ¿no? Que incluso dentro del PRI... O de la falta de habilidad. Sí, bueno, Santiago no se ha caracterizado por ser muy hábil en ese sentido. A veces por qué es lo que declara y cómo lo declara. Pero la postura general del Instituto Político del PRIismo, para muchos lo leen como algo soberbio. De hecho, ayer, algunos tuits de algunos líderes locales, no seguramente apegados a Santiago García, pues hablaban de eso, ¿no? Un menosprecio al Partido Verde. Un Partido Verde que en algunos casos, pues le ha servido de revulsivo al mismo PRIismo. Porque resolvió a veces cuestiones internas para dirimir los candidatos. Eso lo quedó muy claro en el proceso anterior. Y eso fue lo que indigestó a varios grupos que ahora están en la dirigencia del PRI. Al final, yo creo que lo que queda es, en la expectativa, ver cómo resuelve qué línea política tiene finalmente. En el caso de León, creo que es el ejemplo más claro. Cómo Martín Ortiz arma su proyecto. Sabemos que con esto, pues ya queda clarísimo que él será el candidato. Salvo que hay por ahí algún... El candidato del PRI. Por ahí se cuele algún otro aspirante. Pero creo que hay una contundencia de que será él. Pero el lado del Partido Verde. Ese es interesante. Porque qué tanto ganará el Partido Verde con esta decisión de una alianza que ya era prácticamente ya una costumbre en los procesos electorales, por lo menos en los últimos nueve años. Entonces, el Partido Verde decide ver un cuadro propio. Bueno, en 2009 fueron separados. En 2009 fue Sergio Contreras, si mal no recuerdo. Sí, y Bárbara Botella por su cuenta. Así es. El Partido Verde consistentemente ha venido entregándole buenos resultados a su dirigencia nacional. Sí. En 2009, sin ir en alianza, llegaron a ser la tercera fuerza política superando al PRD. Con Ingeniero Martínez. Sí, por favor. Le mostraron a su dirigencia nacional un crecimiento que se traduce en más prerrogativas electorales, etc. Algunos triunfos en municipios, más regidores. En 2012 se aliaron con el PRI, con Juan Ignacio Torres Landa en la gubernatura y con varias alcaldías. No todas, por cierto, Irapuato no. ¿Y qué lograron? Lograron ganar León. Y muy buenas posiciones para militantes del PRD. Y en 2012 alcanzaron una alcaldía, la alcaldía de Yuriria. Así es. Así es, eso es importante. Bueno, en 2012 bajaron en votos. Bajaron en votos con respecto a 2009. Pero lograron ganarlo, que fue lo que convenció de alguna manera las cosas. Y fue producto de la alianza, precisamente. Ellos dicen, en las intermedias no nos conviene ir juntos con el PRI, nos bajan los votos. También están jugando esa apuesta. El Verde ya aprendió muy bien a hacer política en Guanajuato. A leer muy bien los tiempos electorales. A ofrecer su franquicia a grupos de la sociedad civil. Es decir, que les dan también, les redituan votos. Y el PRI, con esta nueva dirigencia, no tiene a Guanajuato leído. De alguna manera Juan Ignacio lo sabía. Juan Ignacio sí lo sabía. Porque había ido a varias elecciones y la conocía bien. Pero ni Santiago García ni José Huerta Boites lo tienen muy claro. Yo creo que también ahí hay, aunque sea el PRI el partido que se considera grande en la alianza, el Verde tiene más conocimiento del terreno en Guanajuato que el propio PRI. Y se valió de eso para hacer lo que hizo. Y ese desconocimiento al final se reflejó primero en la firma del acuerdo de coalición, que se logró al cuarto para las doce, ya en la noche, de último minuto lo firman. Pero también en unas negociaciones... Y a regañadientes. Y a regañadientes también. Bueno, hábilmente en el Partido Verde le incluyó algunas cláusulas que precisamente vislumbraban este escenario. Y de eso me pareció hábil de parte del Partido Verde. Lo demás creo que no hubo mentido más o menos. Las negociaciones que hizo el PRI con el Verde son prácticamente invisibles y estériles. Prácticamente veían al Verde Ecologista ya en la bolsa y se estaban ya lebrestando en los candidatos y demás sin asegurar una parte que creo que sí va a ser factor en el 2015, que era contar con los votos que quizá ahorita menosprecie el PRI, pero que al final de cuentas, como el 2012 en León, puede significar la derrota o la victoria en la selección. Sí, finalmente era el bono que le ofrecía el Verde en el 2012. Este bono no va a quedar perdido, no solamente por eso, porque creo que también hay una lectura importante. El que el Verde se separe del PRI ya para la próxima elección, inmediatamente después de una administración municipal que tú vendiste como un co-gobierno, eso habla de una decisión que viene en ese contexto de decir que Bárbara Botello fue la alcaldesa que dividió a dos partidos que parecían que iban ya prácticamente y automáticamente aliados. No le sería toda la culpa, Bárbara. No, 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 pero yo creo que es parte de la lectura que puede tener el elector común, porque ya no es lógico que si tuvieron tanto éxito, si una administración con éxito, que viene con dos partidos, si supone que tienen con éxito, entonces ¿por qué no reprendan esa misma alianza para la siguiente elección? Es parte pues del costo que pudiera tener esta decisión. Y bueno, la declaración que Bárbara Botello dio hace ya unos minutos, en el decir sin ellos podemos, o sea, no tenemos ningún problema, pues finalmente va en virtud de esta misma separación y de la misma postura que el PRIismo tiene ya frente al Verde. No han sabido entender el papel que juega ese partido, lo que les puede sumar y no lo que les puede restar. Yo creo que hábilmente el Verde se está escapando del edificio incendiado en el último momento también. ¿Eso es parte de la lectura también para la administración? La soberbia que ha mostrado Bárbara en los últimos meses o años, diría yo, no la está dejando ver, la está encerrando en un discurso repetitivo, donde ya no están viendo la realidad. Y el Verde sigue viendo la realidad. Digo, ya faltan ocho meses para las elecciones y casi el año para que cambie la administración, creo que es bastante buen tiempo para poder empezar a desmarcarse, porque hasta ahorita el Verde tiene esa ventajota de que no ha sido tachada junto con el PRI y Bárbara Bustello. Se ha mantenido hasta cierto punto en el imaginario, aparte de esa administración. Quizás se atrevieron por eso. Quizás yo creo que parte de su motivación viene de eso. O sea, se entienden ellos, se saben ellos como parte de una estructura distinta, que no se les cuece en la misma olla que la alcaldesa. Y yo creo que es parte de las motivaciones donde dicen, no tenemos nada que perder, mucho que ganar. Estaremos atentos. Yo creo que el Verde todavía va a buscar un candidato incluso más fuerte que Sergio Contreras. No dudo que lo puedan conseguir. Vamos a ver qué pasa. Bueno, dos temas que quería comentarles. Municipios en crisis por diversas causas, pero viendo lo que pasa en Iguala no deberíamos dejar de revisar y de atender que el deterioro de las estructuras de gobierno municipales puede llevar a graves problemas. Y vería Silao en primerísimo lugar, con el tema de la inseguridad pública y la falta de control desde la alcaldía hacia la corporación municipal y algunas otras áreas del gobierno municipal, como es la tesorería también. Y el caso Salamanca, donde Justino Arriega ha venido enfrentando consistentemente una serie de señalamientos sobre corrupción que crecen y empiezan a tener correlatos objetivos, como es el hecho de que el órgano de fiscalización superior haya decidido una auditoría específica con el tema de la compra de los terrenos del C4. Y que ahora el Senado esté planteando una recomendación al gobierno estatal y al Congreso local para que también auditen a la administración de Justino Arriega. una administración que hasta hace un año se veía menos problemática, por ejemplo, que la de Ciccetín en el Aguato, la de Bárbara en León, etc. Y que se desmorona en este año por problemas relacionados con la corrupción, con las comisiones por obra pública, con asuntos pecuniarios, casi todos ellos manejó de dinero en decisiones administrativas. Sí, yo quisiera retomar el SILAO, el caso de... Vamos por partes. Vamos por partes, ¿no? Solís Arzola primero sale a la luz pública. Creo que lo de Carla Silva fue elemental para que SILAO se pusiera en el plano nacional, no por algo positivo, no por industrias automotrices, nada, sino por la agresión a una reportera, ¿no? Que hasta ahorita, pues sigue, está en proceso el juicio, Solís Arzola sigue con su postura tibia, ni para adelante ni para atrás. Y luego viene SILAWA, ¿no? El caso de SILAWA hay que recordar que ya ganó el amparo, el amparo definitivo, y también podría desaforar a Solís Arzola y quitarlo del puesto, incluso llevarlo a prisión, ¿por qué? Porque desacató una orden de un juez federal. Eso te habla de un alcalde que no tiene una concepción clara de lo que significa, primero, haber sido elegido por los ciudadanos, y segundo, ¿cuál es tu cargo, no? ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad? Tú debes ser el primer ejemplo, y creo que Benjamín Arzola ha roto con todo, y puede ser un lastre realmente para su partido, que es el PRI. ¿En SILAWA fue PRI-verde, no? ¿En cuál es el...? No. ¿No? ¿Y fue el solo? No, es solamente el PRI. Fueron solos, la regidora del verde ha estado muy activa en la posición a Solís Arzola. Y lo que sí ocurre es que Solís Arzola es el primer alcalde priista en varios periodos, si no me equivoco, por lo menos tres periodos de ascanismo. Tres periodos, sí. Sí, para que las ascanistas. Bueno, yo creo que se conjuntan varias cosas, ignorancia, pareciera que no entiende más o menos cómo son estas cuestiones de las leyes. ¿Es abogado? Es abogado. Eres abogado y no conoces hasta dónde llegan sus atribuciones, y dos, la importancia de una orden federal que pudiera derivar hasta en eso, en su dimisión. Y otra cosa, lo que es la soberbia. La soberbia está representada de muchas maneras. Otra vez. Y en los hechos parece ser que una acción arbitraria de parte de su administración, que hay muchas dudas, digo, como dicen Pueblo Chico, Infierno Grande, en Silao ocurren todo tipo de rumores, y uno específico es el que marca el caso de Silagua. Las motivaciones por haber hecho lo que hizo, la forma arbitraria en la que clausura un centro nocturno, pues tiene su ramificación, en la Vox Populi lo dicen, en una cuestión política. Al margen de si esto es real o no, él tiene finalmente en su haber una serie de atribuciones, y sabe él y conoce perfectamente la distribución de este tipo de giros de negocio que hay en su municipio. Es un municipio pequeño, la mancha urbana realmente no es tan alta, como para no conocer finalmente esa serie de acomodos. Y sin embargo, él activa una clausura, la orden vino desde él mismo, hacia su director de desarrollo urbano, para que la subdirección de mercados activara esta clausura. Activa la clausura y empieza a venirse una bola de nieve encima de él, porque empieza a cometer error tras error. Viene finalmente lo que es la impugnación de esta clausura, van a los tribunales, en los tribunales se va hasta el ámbito federal, el ámbito federal manda esta orden para que detengan y suspendan la clausura en lo que se dirime su validez, no lo hace, se retrasa, pasan aproximadamente 15 días, más o menos, 18 días de suspensión. ¿Qué es lo que va a venir ahora? Pues el juicio por desacato, pero también la reparación del daño. Ahí no sabemos realmente cómo son las activaciones legales al respecto, si él en lo personal tendrá que reponer estos millones de pesos. O va a ser pagar al municipio. O va a ser pagar al municipio, que resultaría completamente grave. Por una decisión que tomó personalmente. Vamos a ver qué es lo que dice la ley y cómo se dirime esto, pero comienza a tener decisiones que luego se le revierten, y se le revierten en el menor, vamos, en el peor tiempo, cuando Silao está, precisamente como lo dices, en el ojo del huracán, con el asunto de Carla Silva, donde todo parece indicar otro acto de soberbia, no sabemos si de él directamente, todavía está por dirimirse, todavía está por indagarse, pero sí parte de su administración. Y en este caso, quien está prófugo, el exdirector a estas alturas de la policía, Nicacio Aguirre. Y pues bueno, el caso de Silao es un caso, vamos, clásico, de una administración fallida. No hay, vamos, no hay... Por una equivocación en las prioridades, ¿no? Así es, o sea, realmente al final... Él no se planteó una política, por ejemplo, de cerrar los giros negros de Silao, de controlarlos, o de restablecerlos en otro lugar. ¿Cuál de lazo? Sino que escogió a uno, lo hizo su enemigo, protegió a los otros de alguna manera, fue arbitrario, y causó este problema, y luego en el tema de Carla Silva, como quiera que haya sido, un funcionario que le obedecía a órdenes directas suyas, sin intermediación, por lo menos eso se piensa, agredió a una periodista en el primer caso que ocurrió en Guanajuato. Y bueno, eso no es todo. Hace unos días todavía vimos esta actuación del secretario, del tesorero, perdón. Del tesorero. Que giró instrucciones para que los fondos de Subsemon, se entregaran en especie, y casualmente le compraba los productos a una papelería de su propiedad, que generó una manifestación de policías, o sea, son hechos objetivos, no estamos hablando de interpretaciones, los policías estuvieron en una reunión de la Secretaría del Ayuntamiento, protestando por ese tipo de decisiones, debió ser el secretario del Ayuntamiento el que saliera a dar la cara por el tesorero, o sea, ¿dónde está Solís Arzola? ¿No está gobernando a sus funcionarios? ¿No estaba gobernando a Anicasio Aguirre? ¿Qué tipo de decisiones está tomando? Entonces yo creo que sí hay aquí un grave problema, en un municipio que es estratégico para Guanajuato, tan solo el aeropuerto se encuentra ahí, el aeropuerto que da servicio a toda la región, la planta industrial notable, el centro de logística más importante del centro del país, que es el puerto interior. Entonces parece muy delicado lo que está ocurriendo con esta situación en Silao. Sobre todo los que salen perdiendo de primera mano son los propios ciudadanos de Silao, ¿no? En manos de quien está, están viendo a un alcalde que desconoce y le falta el respeto a todas las cuestiones legales, se conduce como él quiere, sin hacer caso ni siquiera a jueces federales, incluso retomando un poco el caso de Carla Silva, tomando en cuenta de quién vino la orden del director de policía, para que el director de policía sea capaz de dar una orden tal y ejecutar una agresión a una reportera, ¿cómo estará la base? ¿De qué te habla, qué tan podrido podrá estar la corporación policiaca? Y el alcalde que no hace nada, no da ningún mensaje a la ciudadanía de vamos a hacer una investigación dentro de la propia policía. ¿Qué hay mucho pedido? Se nos queda en el tintero el hecho de las manifestaciones públicas en reclamos de seguridad también, que ya hubo una el lunes pasado. Y pidiendo incluso la renuncia del alcalde. Y la denuncia de que en la policía hay infiltrados grupos de la delincuencia organizada, concretamente traficantes de combustibles, de combustibles, de ladrones de combustibles. Entonces, bueno, vamos a pasar rápidamente al tema Salamanca, para no dejarlo. Justino Arriaga va a ver el final de su administración y la elección de su sucesor, donde está jugando cartas a favor de uno de sus ex colaboradores, envuelto en acusaciones y en investigaciones por corrupción. Bueno, y más bien, yo creo que lo que ha saltado a la vista es la reacción, la postura de la propia administración, que desde la primera denuncia de la compra de los terrenos para el Centro de Seguridad Ciudadana, pues ha venido activando una serie de medidas. Antes, los moches que cobraba el papá. No, bueno, para lo que voy es, desde esa ocasión, lo que ha venido haciendo Justino Arriaga es tratar de desactivar a sus detractores. Como si este tipo de denuncias vinieran directamente para lastimarlo a él. Independientemente de eso, él como funcionario público, la postura finalmente es de desacreditar, de denigrar, de minimizar esas denuncias y no lo hace finalmente en los hechos, no lo hace con documentación que avale finalmente este tipo de movimientos, las compras, las contrataciones. Y bueno, en su momento, el asunto de los moches, creo que fue algo que surgió en los medios como un golpe político, perfecto, en ese momento ellos lo descartaron y salieron finalmente bien librados en ese momento. Pero estas denuncias que ya vienen con pruebas contundentes, con un acta de adquisiciones duplicada, con un precio exorbitante que nadie ha sabido explicar y ha sabido justificar por qué, reservando los procesos de compraventa, entonces, habla ya de una administración que no ha sabido manejar ni políticamente, ni técnicamente, este tipo de denuncias que finalmente están y están admitidas en lo que son los órganos jurisdiccionales que se requieren. En este caso, el órgano de fiscalización superior, en el caso de la compra de los terrenos para el C4 y por la Auditoría Superior de la Federación, en el caso de la contratación para la construcción del relleno sanitario. Son dos casos muy delicados y las acusaciones son muy serias y el hecho de que organismos autónomos acepten la auditoría, pues te habla de que finalmente tienes que defenderte de manera técnica, ya no de manera política. Pero él insiste en esta postura y creo que es lo que llama la atención y creo que es lo que se ha revertido al final para la administración de Justino Riala. Y si eso fuera poco, todos estos escándalos de corrupción, también hay que recordar la foto que fue difundida precisamente esta semana, donde su secretario particular, Antonio Arredondo, sale... Ex-Ciudadero. Perdón. Ex-Ciudadero. Con licencia. Con licencia, sin goce de sueldo, sale con el famosísimo Romero de Shams y ya no solo queda mal primero con la ciudadanía, con quienes lo votaron, ¿no? Ahora queda también mal entre un sector de la militancia panista que ve a Antonio Arredondo realmente como un peligro para el propio PAN en caso de que quede como candidato, porque hay que recordar que ahí es por asamblea. Y estas conexiones, tanto políticas como familiares, ponen en riesgo que el PAN pueda mantener a Salamanca, porque incluso se habla de que va a ser como la transición, ¿no? Del PAN al PRI. Así es. Venderle un poco ahí, por eso es la relación con Romero de Shams. Pero en general, y tomando en cuenta los casos Silao y Salamanca, yo no veo ninguna autoridad estatal o federal que castigue este tipo de excesos. Hasta el momento, tantos organismos, tanta transparencia que se mencionan en los discursos, tanta ser impunidad, yo no veo... Empezando por los moches, los moches del Congreso de la Unión, donde Luis Alberto Villarreal, cabeza del grupo político al que pertenece a Justino Arriega, pues no ha sido investigado, menos todo lo demás, ¿no? Yo no, para cerrar nada más el comentario que tenías sobre el que queda mal con los militantes del PAN, por supuesto que queda mal y corre un peligro que en este momento es muy delicado, quedar desprotegido. Me parece que la acusación de moches a principios de año y en este caso el llamado que hace el Senado para que se le investigue por este tipo de situaciones son visos de que ya hay por lo menos un grupo concreto que está empezando a actuar contra su administración. Le concedo la parte de que sea un golpeteo político interno, él lo provocó. Él lo provocó y este asunto finalmente es la designación del candidato. también se lo estuvieron acusando los periodistas de estar diciendo que es un golpeteo político externo o partidista como dice Oliva por ejemplo. Bueno, ¿les parece que aquí lo dejemos? Habrá seguimiento de todo esto en los próximos días y la próxima semana aquí estaremos de nuevo. Por lo pronto ya nos retiramos, lo dejamos descansar y nos vamos a descansar también. Vamos a condenar. Gracias a Javier Bravo y a Fernando Velázquez. Esta fue la revista informativa de La Una. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos vemos el lunes. Aquí los espero. Descanse, tenga un buen fin de semana. Pásenla bien. Soy Arnaldo Cuellar.